¡Suscríbete al canal! ¡Comencemos! Para hacer esta subida separamos las telas y vamos a colocarnos una sola tela entre el dedo gordo del pie y el de al lado. Nos dejamos la otra tela colgando de un lado y trepamos con ambos brazos hasta quedar en diagonal. Luego traemos la pierna libre hacia arriba y colocamos los deditos del otro pie apretando bien la tela. Extendemos esa pierna firmemente, trepamos hasta quedar nuevamente en diagonal y soltamos el pie de abajo para repetir la subida. Debes apretar con firmeza la tela entre tus dedos mientras estiras el empeine para que esta no se salga en ningún momento. Recuerda siempre usar protección debajo del elemento y calentar bien el cuerpo antes de probar cualquier truco. Espero que les haya encantado este tutorial, a mi también me gusta mucho así que ojalá compartamos el sentimiento. No olviden dejar su like, su comentario y suscribanse también. No olviden suscribirse que es muy importante. Los quiero un montón, nos vemos la próxima y los dejo con las fotos. ¡Chau chau! ¡Chau chau!